¡Mira el lorito! ¡Qué bonito! El tema es que para algunos ver algunos loritos puede ser lindo, pero hay un pueblo en la Argentina que no lo está viendo tan lindo. Tienen invasión de loros, así como te lo digo, invasión de loros. ¿Qué está pasando? Bueno, ya estamos en comunicación con un colega, con un periodista, Ramón Álvarez. Quiero que al aire cuente qué está pasando y dónde. Así que, Ramón, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día a todos ahí. Gracias por llamar. Estamos lejos, sí, pero gracias, gracias porque es importante que nos den bolilla a los medios importantes de todo el país. Sí, lo estamos pasando complicado, ¿eh? Preguntan nomás que les cuento. Bueno, ahí nos vamos para su zona, nos vamos para Pedro Luro, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tantos loros? Bueno, la verdad es que esto inicia en lo que es Lobería, en el mar, acá en Viedma, ¿sí? ¿Ubican Viedma más o menos? Sí, digo bien. Bueno, nosotros estamos en Villarino, distrito de Villarino, cerca, geográficamente, estamos cerca, cerca de Bahía Blanca, entre Bahía Blanca y Viedma. ¿Qué pasa? En estos campos de acá, donde estamos nosotros, en Pedro Luro, Hilario Escazú, que son las localidades que tenemos el problema, siempre adentro del distrito de Villarino, tenemos campos de riego, gracias a Dios, se siembra mucho, y bueno, y se siembran cuestiones que al lorón le gusta comer. Y empezó a venir, empezó a venir, empezó a venir, y se quedó, y está acá, y tenemos millones, ¿eh? Hoy me preguntaron de una radio de Mendoza, ¿cuántos loros por habitante? No, ya está, eso ya no se puede contar. Ahora, lo que te pregunto, siempre dicen, bueno, pero dentro de la cadena animal tiene que haber alguna especie que ayude a mitigar o a controlar esto. ¿Qué pasó con eso? No la hay. No la hay, no la tenemos. Como el loro no es de esta zona, es de otra zona, digamos, lo que te contaba recién, de las barrancas, del mar, cerca del mar, ahí en Viedma, bueno, no tienen acá. Ellos vinieron a comer y se iban, y venían a comer y se iban, y un día se quedaron. Entonces, no hay un depredador natural, no lo tenemos aún, y no está en la zona, y no sé si se podrá incorporar un depredador. Si no somos más macanas. Ramón, Ramón, ¿cómo te va? Carlin, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Hablaron con algún tipo de especialista para ver cuánto es el tiempo que van a estar allí, o no? No, no, mirá, nosotros lo tenemos hablado, nosotros tenemos cinco años, hace cinco o seis años, los loros que se quedaron acá, no se van más. Ah, ah, cinco años. Ya está. Sí, si no más. Yo pensaba que era pasando. Se reproducen acá. Carlin, si vos me das de comer, yo voy a tu casa, me quedo ahí. Esto es lo mismo. Claro, totalmente. Y escuchame, ¿qué palabras aprendieron? Ninguna. Encima no hablan, estos son los loros lindos, que tener una jaulita en tu casa. Claro. Ramón, para que la gente entienda, son los populares loros barranqueros. Sí, sí, los loros barranqueros que son, que uno al lado del otro se te paran arriba de un cable y te lo plantean de una manera que te lo terminan rompiendo. Esto no es el lorito que aparece simpático por ahí. Y te digo más, vos decías de palabras de especialistas, acá el municipio de Villarino, los concejales, las instituciones, nosotros los medios, y gracias a ustedes, vuelvo a agradecer, y a todos los medios nacionales, lo que estamos haciendo es decirles que vengan los especialistas, están haciendo las gestiones que corresponden por cada día, pero todavía no tenemos respuesta. Lo que nosotros tenemos que difundir es esto fuertemente, de que estamos perdiendo mucha plata en la zona, no es solamente el ruido, no es solamente que te rompen una planta, no es solamente que te comen un cable de internet mío, de mi casa, no, no, comen todos los cables de internet, la cooperativa eléctrica que brinda el servicio, pierde plata, termina siendo un costo para el usuario, ¿quién lo va a pagar? A ver, lo tiene que pagar. Y son millones, en los campos se comen todo, el sol, el maíz, no puede tener nada. Ramón, marcabas esta situación, y obviamente muchos medios nacionales se hacen eco de esto que bien contabas, porque no solo se comen los cables, no solo se comen lo que siembran, sino también cantan de noche, lo que hace que sea insoportable estar ahí. No, no, yo no me levanto tan temprano todas las mañanas desde que los loros invadieron esta localidad. Arrancan, sale el sol y empiezan, porque duermen en los pueblos, y después se levantan y se van a los campos. No, no, es infernal el ruido que hacen, y lo que rompen los árboles, me están comiendo todas las plantas de los pueblos, digamos, están haciendo un desastre en serio, y lo económico no te quiero ni decir cifras, porque no se sabe ya. Ahora, yo me imagino, Ramón, vos estás hablando de este desastre económico terrible, agropecuario, ni te digo, por lo que se está viendo ahora, materia de ustedes, de disponibilidad, de comunicaciones también, pero voy al ecosistema, porque si me decís, no hay nadie que los pueda controlar, digo, un ser vivo natural que los pueda controlar. Sí, sí, sí. Pero al no ser propio de ese lugar, también se van a empezar a hacer desastres en la cadena alimenticia de otras especies. Y te digo algo más, además del loro este, este loro barranquero, está protegido. Ah, claro. No podemos ni asustarlo fuerte, porque tenemos problemas. Las cooperativas eléctricas, los municipios han comprado unos láser, para hacerles un poco de, molestarlos en la vista. Entonces los molestás un poco, se asusta, el loro se va, viene, se acostumbró, ¿sabes dónde están los láseres? Eso guardado en una caja, no sirve más. Claro. El loro se adapta, no es giles, el loro no va. En este caso, Ramón, porque le contamos a mucha gente, la realidad en algunos campos es que se saca algo para hacer ruido, e incluso hasta, a ver que se entienda lo que voy a decir, por una cuestión de cosechas, se ataca este animal para que no vuelva a ese lugar. Por eso ustedes no pueden hacer nada con esta especie que es protegida. No, además, por ejemplo, las bombas de estruendo que se ponían en los campos, eso duró un rato, el loro se adapta, después está esperando el loro que explote eso, no le hace nada, ve que no le hace nada, en su integridad, y sigue su vida normal. El tema es que no hay depredador, no lo podemos combatir de la manera que se tenga que combatir, no lo podemos hacer. Medio que en los medios de comunicación acá lo decimos con mucho cuidado, pero porque por ahí se enoja gente que los protege. Nosotros no tenemos nada en contra del loro, pero nos está haciendo un daño que es real, y ahí tenemos que tomar carta en el asunto, necesitamos que los expertos vengan y digan, bueno, se nos fue de las manos el tema de la protección en esta zona, analicen los números, vean la situación, y tomen una determinación de cómo achicar la población, ellos sabrán qué hacer, nosotros tenemos el problema. Ustedes, bueno, este problema es puntualmente al sur de Buenos Aires, ¿hay otras localidades, otros pueblos que tengan una situación similar que estén viendo, que digan los loros, ya se nos están viniendo también para nosotros? Lo que pasa es que nosotros la tenemos puntualmente por lo primero que te decía, tenemos campo que se riega, tenemos el río Colorado acá, significa que hay buenas cosechas todos los años, si hay alimento, loro vine, te quedé, van a un campo de secano que no tiene riego. Ramón, sí, lo te quería preguntar, escuchá, ¿cómo es un día familiar, ponele, o sea, no sé, un domingo que querés descansar, querés hacer un asadito, vas a abrir la puerta del fondo y te encontrás con 10.000 loros, por ejemplo, en los pueblos, ¿cómo se hace? Bueno, de día no están, de día no están, están en el campo, el tema acá es de noche, a la tardecita vienen a dormir al pueblo, eso es lo que hacen, vienen, se instalan en todos los cables que encuentren en el pueblo y por ejemplo, tenemos un acceso a Pedro Luro, hay una senda peatonal muy bonita que ahora tenés que ir esquivando cuando Loro hace su necesidad. Claro. Y Ramón, tienen por último, tenemos 30 segundos, casos de citacosis, que es algo que... No todavía, gracias a Dios. Ok. Bueno. Bueno, la citacosis más que nada es para las aves que están en corral, encerradas. No, pero también el tema de las hitas, por ejemplo, que transmiten las aves y ahí a ver tantos loros, ya van a aparecer con picaduras o no. Yo no sé si ustedes vieron los videos. Estamos viendo, la gente que nos sigue a través de Canal 4 de YouTube está viendo las imágenes, son terribles, son uno al lado del otro. No, además tenemos un tema, bueno, hay gente que cuida el Loro, ya somos menos, ya son menos los que cuidan el Loro porque les hace desastre. Y bueno, y yo me preocupo por la agitación. Están rompiendo todos los árboles. Tenemos un problema, lo tenemos que solucionar, va a tener que venir alguien en serio a decirnos cómo lo vamos a solucionar. Ese es el tema. Ramón, ojalá, ojalá que estos lo escuchen, tomen cartas en el asunto porque de verdad es una situación seria que puede empeorar más. Así que, vamos a estar súper atentos. Gracias por este ratito con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo grande.